Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esta ciudad Fernando Chacán Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a romper esta tristeza Ayúdame a romper esta tristeza Esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu pernuda Ay amor, ay amor Arróncame la magia de tus besos Esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu pernuda Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu pernuda Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor